Bueno y para mañana lunes un sistema anticiclónico se moverá más hacia el país, predominando condiciones generalmente de buen tiempo. Muchas horas de sol con nubosidad aislada en gran parte del territorio. Solo se podrían generar algunos incrementos nubosos y chubascos débiles sobre los sistemas montañosos de la cordillera central, Sierra de Neiva y Sierra de Bauruco en el transcurso de la tarde. Las temperaturas estarán calurosas especialmente en zonas urbanas debido a la época del año y al viento cálido del este sureste. En tanto que la oficina de meteorología informó que es necesario adoptar medidas para garantizar el uso racional del agua por el déficit pluviométrico que permanece afectando el territorio nacional desde los últimos meses.